A todos y a todas, quiero de todo corazón agradecerles que estén aquí, a las mujeres, a los productores, a los campesinos, a los maestros, a las amas de casa. Muchas gracias, porque me identifico en esta asamblea informativa con ustedes. Quiero mirarlos a la cara, mirarlas de frente, porque yo vengo de una comunidad campesina al norte. De Zacatecas, de una comunidad de apenas 200 personas, se llama Puebla del Palmar, semidesértica, pobre. Soy una familia, o de una familia, de 14 hermanos. Mi padre apenas estudió el segundo año de primaria, y mi mamá murió a los 37 años, con 14 huérfanos que dejó. Entonces, vengo desde abajo. Sé lo que es la pobreza, y sé lo que es difícil que sus hijos salgan adelante. Porque los hijos de los campesinos no tenemos derecho. Siempre necesitamos palancas para que nuestros hijos trabajen, busquen un buen empleo. Y eso es muy duro. Por eso, yo soy parte de esa cultura del esfuerzo. Vengo desde a mero abajo. Y por eso vengo y los veo a la cara. Las veo a la cara para decirles que no se apague la llama de la esperanza. Tengan confianza, las cosas van a mejorar, las cosas van a salir bien. Porque nadie, nadie les va a quitar la política social que el presidente López Obrador ha implementado. Nadie, porque ya es derecho constitucional. Al contrario, vamos a reforzarlo y vamos a aumentarlo. Por eso tengo 26 años caminando al lado del presidente López Obrador. Conozco todos los municipios del Estado de México. Porque en estos 26 años me ha tocado organizar los eventos en los municipios y en las localidades del Estado de México. Y por eso hoy vengo con la frente en alto a decirles que el partido Morena me ha honrado al nombrarme delegado de la defensa de la transformación para contender internamente entre...